hola amigos les saluda pati en este maravilloso día el día de hoy vamos a visitar governor island y vamos a tomar el governor island ferry y estas son las máquinas en donde vamos a comprar nuestros tickets voy a proceder a comprar los tickets ahora nos dirigimos hacia este lado que es donde está la sala de espera al parecer han cerrado no podemos pasar por aquí es donde vamos a ingresar a tomar el ferry quiero que observen la cola que tengo que hacer porque la parte de adentro ya está llena no permiten más personas ahí y empezamos con el ingreso al ferry que nos llevará hasta governor island hoy es un día de primavera y esta semana los niños están de vacaciones estamos en el spring break por eso el día de hoy ustedes van a ver muchas personas especialmente hay grupos de judíos que han venido a conocer la hermosa isla de governor island estamos ingresando al bote este es el bote también les quiero comentar algo que para los residentes del estado de nueva york no pagamos pero las demás personas pagan 4 dólares por cada ticket y estamos listos en unos momentos despegará el bote procedemos a desembarcar rodeada del pueblo judío elegido por ellos pisamos la isla de governor island una vez que ustedes han desembarcado del bote hacia su mano derecha ustedes van a encontrar los baños restrooms como ustedes pueden observar encontramos el art center governor island galerías se encuentra cerrado y hacia su mano izquierda ustedes van a encontrar los baños que es muy importante que ustedes vayan a los baños antes de comenzar con el recorrido por la isla quiero que observen estas vistas impresionantes que cuando ustedes vengan a esta isla pueden tomar unas fotos de envidia para ponerlas en las redes sociales qué belleza continuamos caminando quiero que observen como las personas pasean en sus bicicletas que puedes rentarla aquí adentro para poder recorrer toda esta maravillosa isla familias enteras divirtiéndose los niños en sus bicicletas si vienes de visita a new york no puedes perder de visitar esta maravillosa isla si te dio sed y no trajiste agua aquí hay máquinas en donde tú puedes comprar agua jugos y sodas les voy a enseñar dónde ustedes van a rentar las bicicletas aquí tienes que hacer línea para rentar las bicicletas del día de hoy ya que esta semana como les dije estamos en una semana de spring break y los niños están de vacaciones hay bicicletas para una persona bicicletas dobles bicicletas para 4 o 6 personas todo depende de tu presupuesto y qué tan grande es tu familia una vez que tú has terminado el paseo por toda esta isla tienes que retornar la bicicleta al lugar donde la rentaste también hay mesitas en donde ustedes pueden descansar y comer su lunch por todos los lugares de esta isla vas a encontrar mesitas vas a encontrar sillas y aquí adentro en esta isla me he encontrado una high school donde pueden venir los niños de manhattan y de cualquier boro de nueva york se llama la new york harbour school para el fondo encontramos un parque quiero enseñarles este hermoso parque de juegos donde ustedes pueden traer a sus niños a pasear columpios si quieres tener un tiempo bonito simplemente trae tu lonchera con sándwiches jugos snacks y te puedes venir a pasar un día maravilloso acá a esta isla sobre este lado tenemos el food court pero el día de hoy está cerrado creo que todavía no es tiempo de abrirlo porque ese sprint lo abren en verano y hasta la cafetería hay también comida mexicana pero no sé qué pasa porque estará cerrado voy a investigar acabo de conversar con los chicos que están armando todo esto y me indican que esto se abrirá en el mes de junio solamente se abre por temporada y yo que venía a tomarme un delicioso café helado y ahora les quiero mostrar el tira de la época la sala de cine que hace muchos años funcionaba aquí estará el forje y tiene un gobernador a ella y ahora es una reseña histórica tipo museo pero todo bien conservado y vamos a conocer la iglesia de la época acompáñenme y hemos llegado a donde se encuentra la iglesia de la época esta era la iglesia vamos a acercarnos así que esta era la iglesia de la época y aquí encontramos otra iglesia de la época obviamente está más sofisticada y muchas casitas alrededor que era donde habitaban los militares y las personas que trabajaban para el gobernador de la época como les dije por toda la isla encontrarán mesitas en donde puede uno descansar caso he tomado ya varios descansos porque me duelen los piecitos puede entrar sus cometas aquí y hacerlas volar como está haciendo la niña que se encuentra ahí si deseas puedes tomar asiento en una de estas sillas venir y sentarte y descansar en una de estas sillas como yo lo voy a hacer en este momento porque ya es hora de tomarme un pequeño descanso antes de terminar el vídeo espero que les esté gustando y estén disfrutando de este vídeo de esta isla que les he hecho el día de hoy y ahora aquí les enseño que esto eran unos cañones ya que este era un headquarter de los comandos de la época y aquí está la historia continuamos quiero enseñar este otro tipo de vivienda o de oficinas de la época como les he dicho por todos los lugares de este parque ustedes van a encontrar mesitas y sillas para descansar y comer ya que ustedes pueden venir y hacer un picnic siempre y cuando recojan la basura no dejarán basura un hermoso día en la isla de los gobernadores recomendada por su amiga pati lista para embarcar el ferry de regreso a new york esperando que desembarquen para embarcar y espero haberte animado con esta guía que te he hecho el día de hoy en mi travesía y me despido hasta un próximo vídeo no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal toquen la campanita para que youtube les recuerde cada vez que yo subo un vídeo y recuerden que los quiero mucho bye nos vamos a casita felices y contentos en este nuevo día de travesías con Paty